Estapar a los valientes. Hola Cristina, bella tarde, ¿cómo estás querida? ¿Bien? Bien, Nelson querido. Estaba a 10 cuadras de la rural. Y se largó. Entonces con la lluvia, bueno, se decidió que no se... Desde allí veníamos al estudio y a mitad del camino salió el sol, así que... Increíble, increíble. Bueno, acá hubo corridas con la lluvia. Me imagino. Al salir el sol como las hormigas salían todos de la... Así que estamos todos de nuevo andando de acá para allá, querido Nelson. Totalmente. Y yo extrañando a la gente que nos da ese calor fenomenal frente al móvil de Arroyo Rivadavia. Cosa que me encanta hacer. Hermoso, espectacular. La verdad que me encanta hacer. Así que esperemos que mañana tengamos un día más estable y demás. Y no tengamos estos avatares de ida y vuelta. Revancha. Mirá, acá estoy con Maru mientras las chicas de la rural están acondicionando el patio. Porque quedó todo con charquitos de agua. Y la gente se anima de a poquito. A salir. Sí, tremendo. Tremendo. Fue un tormentón, mirá. Un tormentón. ¿Estás solo o te acompaña? El trueno que hubo. Sí, acá. Sí. Acá casi que nos parte el móvil. Totalmente. Las vacas salieron desfavoridas. Hicimos de pararrayos con Maru. Nos agarramos como parabólica humana. Me imagino. Me imagino. Sí, que realmente fue fuertísimo. Además, llovió con una intensidad esos 10, 15 minutos. Que fueron impactantes. Pero bueno, no sé dónde lo habrá agarrado esta lluvia al presidente. ¿Tenés idea vos? Oh, 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 oh. Lo que hay, mamita. ¿Anda por ahí presidente o todavía está bajo el influjo de la ópera? Está con Carmen. Claro, claro. Estoy con techito por si llueve. Con Carmen y Yuyito, ¿o no? Ay. Upa. Bueno, estoy entre dos diosas, digamos, o sea. Claro. Así que muy contento. Claro, claro. Sí, sí. Qué momento ayer. Qué momento. Sí. Oación. Cuéntenos algo. Cuéntenos la trastienda, la trama. No, felicito a todos los artistas ahí del Teatro Colón. A Jorge Tellerán por el recibimiento. Y bueno, fue una hermosa velada. Qué bien. Sí. Genial. Sí, sí. Además, un elenco feo. Sonó bárbara, Carmen. Yo escuché un poquito por el stream y estaba bárbara. Realmente. Una versión fantástica. Y Yuyito estaba al tanto, ¿sabía, Prezi, sobre la ópera? ¿La conocía? Sí, sí. Noté que miraba muy atenta. Sí, sí. Sabía todo, sabía toda la trama, chicos, toda. Ella dijo esta mañana cuando declaró, dijo, yo sabía la trama de... Lucas habló con ella hoy, así que imagínate. La primera vez que se le escuchó la voz después de eso fue esta mañana. Nos habló. Fue muy, pero muy cautelosa. Eligió las palabras para usar. No negó nada de lo que le preguntamos. Tampoco afirmó, pero no negó que haya cierta cercanía, que se escriben. Yo le pregunté si era a diario y ella me dijo, algún que otro mensaje nos mandamos. Algún que otro es sumale el IVA. Hay más. Claro. Así que, bueno, y ella cuando le pregunté por Carmen... Sumale el IVA mandó Bertero, sumale el IVA. Para Lucas, quiero hacer una reivindicación de Lucas Bertero, porque ayer... No, la información que tuvo ayer fue precisa. Él sabía todo, sabía la ropa que se iba a poner. Yo le digo, pero no te habrá despistado el diseñador. Porque a veces los diseñadores despistan para que no se sepan. Y sabía todo. Nos lo mostró antes del evento. Chicos, transpiré hasta las ocho y media, que no la vi sentada en el palco, con dos sombreras. Tipo Diana B, invasión extraterrestre. Porque era... Al principio se le veían solo dos sombreras. Solo dos sombreras. Podría haber sido cualquier otra rubia. No se sabía si era ella o Karina. No se sabía nada. Porque viste que a último momento, Cris... O Fátima. O Fátima. No, bueno, Fátima entendemos. ¿Por qué no? Ahí, presidente, ya armó un lío bárbaro. Por ahí era Fátima imitándola, digamos así. No, era una... Ojo. Era una opción. Cualquier cosa ya. Claro, cortando clavos. Digo, si le rompe un cierre, últimamente se viste de rojo y me caga la cara. Perdón. No, pero además imagínate que... Porque hay que fijarse, Cristina, que el presidente llegó... Presidente, usted llegó solo y generó una cierta incógnita eso. Claro. ¿Iba o no iba? ¿Lo acompañaba? Ahora hay una conclusión absolutamente irrefutable, que es que al presidente le gustan las chicas rubias. Le gustan las rubias, ¿no, Javier? Es como soldán. Rubias y... Y voluptuosas. Miren las declaraciones de Fátima a propósito. Me encanta la pareja que hacen. Ella es lo más y a Javi ya lo quiero como familia. Ojalá estén juntos. Uy, sale trío. ¡No! 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 ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo dice eso? Le gusta a la gente del espectáculo también, presidente. Sí, efectivamente. Como a todos los que han pasado por esa situación de Rivadavia, ¿o no? No hubo uno que no haya pasado por el mundo del espectáculo. Es muy bueno. Muy fuerte. Muy fuerte. Más si revisás lo que fue el libro de visita de Olivos los cuatro años anteriores. ¡Uh! Está complicado ahí, ¿no? Ahí iban muchas a hablar de cine igual. Iban varias a... Con Alberto a hablar de cine. Una mezcla entre... Hubo una mezcla entre, digamos, ensobradas y ensobrados. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo le gusta ese término de ensobrado? No, sí. Qué mixtura. Qué mixtura. No, además, ayer lo notable, Cristina, era que el centro lo ocupaba Yuyito González. El presidente estaba en un costado. Totalmente. Era la estrella. Sí, porque es una mujer icónica. Así que por eso... ¡Epa! Pero a usted siempre le gustó. Bueno, sí. Vos sabés que conservo, Maru, esa Playboy. No. Ay, no, no, no. No lo diga, no lo diga. Que el título era Agárrese fuerte, Amalia González. ¡Ay! ¿Y sabés a propósito cuál es uno de los títulos que estaban en portada y que vende la revista? ¿Cuál? ¿Cuál? Oh, casualidad. Mirá lo que son las vueltas de la vida, digamos, hacia Playboy Argentina. La editaba Tinturelli. ¿En serio? ¡No! ¡No puede ser! Dice así. ¡No se te lee! El liberalismo cambia de mano. ¡Mirá vos! ¿Qué? Uno de los títulos. Tremendo. O sea, usted está cumpliendo un sueño del pibe. Claro, revelador. Claro, claro. Se está dando todo lo gusto, mami. Acá la estoy viendo. A mí me gustaría ser presidenta para, no sé, tener una cita con Leonardo DiCaprio. ¿Podría? ¡Epa! ¡Epa! Está mal. ¡Epa! Sí. Bueno, muchos ya los hacen entrevistados. Mirá qué bien, de pico alto. Terraza, terraza. Sí. Maru. Internacional. Sí. Acá nos saluda un señor impecable, de piloto, de boina. Un lujo. Un saludo, señor. Bueno, qué lindo, qué lindo. Lo que sí, quiero llevar tranquilidad porque, digamos, acá justo un oyente, Daniel, me avisa que a raíz de la publicación de Leo Messi, mostrando asombro y consternación por una decisión nunca vista en la historia del fútbol, vieron que puso en sus historias de Instagram insólito por el tema de, digamos, o sea, los Juegos Olímpicos, Karina Milley estaría yendo a disculparse a la embajada francesa. ¡Ay, Dios! Karina siempre tiene que disculparse por todo. Sí. Pero no, no es, no, la mayor presidente se va hoy, se va hoy a la noche a París. Sí, 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 así que por eso lo que pasa es que el capitán argentino fue directo con fondo negro y la palabra insólito con un emoji de sorprendido, entonces, bueno, ahí Cari está tratando de ir a arreglar el problema. Claro. Claro. ¿Va a lograrlo o no? Sí, sí. No, no. No, pero escúcheme, es una contradicción porque usted dijo, nadie es por arriba de lo que piensa Messi, así que cómo, es una contradicción esa. Bueno, no, por eso tenemos que, digamos, jugar a dos puntas, Nelson. Es así. Lo mismo, los chinos son comunistas de mierda, pero tenemos que, digamos, o sea, negociar porque si no nos compran soja, entonces termina, digamos. Claro, el otro chullito, hay dos chullitos fundamentales, ese es uno. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Sí. Pero, escúcheme, ayer lo ovacionaron, Mayunita, pero algún silbido se escuchó. Sí, a mí me dijeron 50 y 50, Nelson. Mirá, mirá. Entre aplausos, 50 aplaudían y 50... Tanto no pude detectar. Sí. No, no. Había un silbidómetro, silbidómetro. Sí, 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 sí. Además, lo curioso es que no eligió el palco central que tiene el escudo, ¿viste? Es cierto. Como palco presidencial. El palco presidencial no lo eligió. Sí, eligió el del costado, ¿eh? Todo cambiado hace, todo distinto, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. Es que yo creo que ahí... Para llamar la atención. Que no quiere ostentar ese palco. No, claro, claro, claro. Me parece que hay algo de eso. Sí. Eso es su sitio, ¿le dijo o no? No, atención porque Toto acaba de asegurar que habrá deflación antes del fin de año o inflación cero, así que la salida del Cepo está cada vez más cerca. Mirá, 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 mirá. ¿Cómo está, qué notición? ¿Cómo está? Qué fuerte. Está con todo, generando títulos todos los días, ¿eh? Es una cosa, una centralidad fenomenal, ¿eh? Sí. ¿Cómo está la relación con la vice? Muy bien, que estuvo ahí en la rural. Sí, estuvo por acá. Sí, sí, estaba muy bien. ¿Por qué? No, no sé, porque parece que hay un poco de respuesta. ¿Qué crees incidir, digamos, sociedad? No, no, no quiere decir más nada, quiere preguntar sobre lo que está hablando. Y ver si hay una serie ahí para hacer también. The Power. The Power o... House of Cards. Claro, House of Cards de Cabotaje. Argentina. Totalmente, mamita, supe. No hay ningún problema. ¿Cómo? Son íntimos. Mirá. Ningún problema. Sí, sí. Sí, sí. Mirá, qué bárbaro. Digamos, o sea, ¿sabés cómo le dicen acá a algunos íntimos? Ah, sí. Hecha cruel. No. Sí. No, en serio. Sí. Y por lo visto a usted no le desagrada porque lo cuenta. Claro, claro. Ahora, ya que estamos hablando con un presidente, no sé si andará por ahí un expresidente. Claro. No lo quiso ni Nicolás Maduro, Alberto Fernández. Maduro es de última eso. ¿Qué pasó? Alberto Fernández. Caray, resulta que hay una dictadura. Ah. Claro, epa, epa, se dio cuenta, se dio cuenta. Yo nunca lo defendía, hermano. Bueno. ¿En serio? Dele. Lo que hice fue decir que los venezolanos tenían que resolver sus problemas sin incidencia extranjera. Claro, no lo entendieron. Y ahora qué pasó. Tenían que resolver los problemas de los venezolanos. Claro. Pero no lo criticó en cuanto a la dictadura. Ahora lo acusaron de imparcialidad. ¿De qué lado está usted al final? Miren, mi mayor deseo es que Venezuela, que en estos años fue asediada por amenazas de invasión imperialista y lastimada en su economía por un brutal bloqueo, pueda celebrar sus elecciones de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado. Cualquiera sea el resultado, ¿eh? Pero usted sabe que el problema para el veredicto popular no son las invasiones extranjeras de Venezuela, sino Maduro, claramente. El fraude, claro. Claro. Bueno, por eso, Maduro al locao. Maduro al locao. Al final fue un incomprendido usted, Alberto. Creo que con el tiempo se me va a valorar. Claro. ¿En serio? ¿En qué sentido? ¿Cuánto tiempo? No, no, no. Siglos. Se me va a valorar. Se me va a valorar. Se me va a valorar. ¿Qué pasó? Están todos con los dientes medio raros en el sol. Totalmente. Van a valorar lo que hizo, ¿eh? Sí, sí, va a pasar décadas, siglos. Sí, sí, sí. Con el tiempo va a valorar. ¿Ves? Que le hice pelota a Cristina, le hice pelota a Maza. Totalmente. Hice pelota a Valle. Hablando de esto, lo que todavía no salió, Cristina, es el documental de su querida Fabiola. Eso le iba a preguntar. Muy bien. ¿Qué está negociando, no? Que no salga, que no vea la luz del día el documental. Sí, de edición. Lamentablemente, por el recorte que hay en el Inca, puede salir una serie de producción nacional. Y, oh casualidad, sale al aire una serie que aboga por el individualismo, como es la serie de Franchela, del encargado. ¿Pero qué? ¿Quieres estigmatizar? No. ¿Sabe qué olí yo cuando anunciaron eso? Hay sindicato de porteros, de mi querido amigo, Víctor Santamaría. Claro. Pero, por favor. No cambié el tema. Ellos se habían enojado. Oh casualidad. Oh casualidad que la primera... Hay plata para eso ahora. Primero, no es producción nacional porque está hecha en España. Y segundo, déjeme dudar si se hizo o no. Bueno, para mí puso el trípode con el aro de luz, dijo que iba a ser una nota y nunca se grabó, chicos. Discúlpenme. Para mí, para mí, la cosa va por el lado de Lucas Bertero. No sé si no se hizo, pero me parece que cuando se divulgó que eso iba a salir al aire, se usó para negociar. Yo creo que están negociando la plataforma porque la distribución de... Claro. ¿A qué plataforma la va a tomar? La plataforma. La forma de la plata están negociando. Claro, claro. Pero, no, yo creo que nunca se hizo, chicos. No se grabó ni un minuto, ni un ril hubo de eso. Eso suena a mensaje de garpame el divorcio, ¿o no? Sí, claro, claro. ¿Qué decís? Porque si lo grabás, lo sacás. Si tenés ganas de contar tantas cosas, lo sacás. Ojalá no se equivoquemos, ¿no? Ojalá. Ojalá. Sí, claro. Sería muy bueno. Ojalá salga de luz. Pero la verdad que... A ver, cuando hizo la fiesta y luego no salió a pedir perdón, pero encima en la justicia se quedaron con la absolución judicial por poner unos morlacos, ¿te acordás? Sí, sí. Y eso fue un fraude moral terrible. Sí. Totalmente. Ahí es donde se tenía que ver qué personas eran ellos dos. Absolutamente. Ahí es donde se tenía que ver. Y la verdad que quedó claro. Bueno, pero en ese momento yo lo resolví judicialmente. Sí, usted lo resolvió. Como buen hijo de un juez que soy y como profe de derecho. Amigo del juez. Siempre lo mío. Como amigo del juez lo resolvió. Hay otras que por más título de abogada supuestamente que tienen, terminaron condenadas. ¡Epa! ¡Condenada! ¡Condenada, procesada! Claro, por eso. Sí. ¿Eh? Ahora que volvió a hablar con Sergio Massa acá hace rato. Hablo todo el tiempo con Sergio. ¿Te atiende? ¿Te atiende? Todo el tiempo con Sergio. ¿De qué habla? ¿Lo atiende? Sergio, ¿usted lo atiende? Hablamos de cómo seguir en el futuro. Ah, sí. De la mano de él. Porque somos dirigentes que tenemos... Hay que admitirlo esto. Que la gente... Hay una especie de odio que se ha... Se ha instalado la idea... Se ha instalado. De que el gobierno que hicimos con Cristina y con Sergio fue malo. Ah, claro. Y caray. Es una sensación. Perdieron las elecciones. Se ha instalado esa idea. Ustedes han instalado esa idea. Perdieron. Se gastaron cinco puntos del PBI. Perdieron por el doble. Bueno, ¿quién dice gastar? A ver. A Sergio. Nada. A ver. Mami. Sí. Era tratar de, bueno... ¿Qué? Llegar como sea. Sí, claro. Ahora igual están todos, como dice Pañi, ¿no? Tratando de llegar al verano. Claro, ¿no? Pusieron los muebles que Malena iba a llevar a la Quinta de Olivos en Mercado Libre. No te prendas en esa porque fue una pereta. ¿De quién? Sí, sí. Los muebles ahora igual están para el streaming de Mami Mo. ¡Ay! ¡Ay, claro! Igual todo fue una roda y quedó eso, ¿no? Sí. No. Sí. No, no, no. Tranqui, tranqui. No, la verdad es que... Y ahora, ¿cómo ve este gobierno, Sergio? Claro. A ver, creo que como la mayoría de los argentinos, como una gran desilusión, ¿no? ¿En serio? ¿La mayoría, dice usted? La gran mayoría de los argentinos que ve que no llega a fin de mes, que tiene que que claman por la luz, que claman por usted, por la prepaga. Bueno, pero ya pasó lo mío. Bueno. El año ya está hecho. Ya está. Lo importante es hacerse cargo de ahora. Pero a propósito de esto también, su libro es también otra cosa, que no llega más su libro. ¿Lo compró alguien aparte de Toto al libro o no? Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, yo quería ayudar a que salgan otros libros. Ah, claro. ¿Cómo? La verdad es que no quise opacar este hermoso libro que salió ahí. De la querida Dalia Ver, que es la epopeya del colibrí, que con dibujos de Bernardo Erlich, un tucumano. Ah, gran libro, gran libro, sí. No quise opacar la salida de ese libro, por eso. No, gran libro. No, no, no pasa nada. Quédese tranquilo. Vamos a hacer el ranking de las no publicaciones del gobierno anterior. El documental de Fabi, de Fabiola. El libro de Sergi, de Sergi. Claro, 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 claro. La acción diplomática como veedor de Alberto Fernández, todo se hace. Sí, claro, claro. ¿Cuántas cosas? Sí. Expertos en procrastinación. Claro. No, nadie lo hace como ustedes. Totalmente. Es como para una película de Olmedo y Porcel, expertos en procrastinar. Falta la presidencia del PJ de la señora. Totalmente. Ah, mirá. ¿Y ahora quién está a cargo el PJ? Me parece que hay unas cuantas fugas. Yo sí. Usted está, sigue. Sigue usted. Sigue siendo Álvaro. Hay fugas y transfugas. Va, pensá que le pidieron que se vaya. ¿Hasta ahora? Transfugas. No sé si no asume Quintela. Me parece que Quintela está... Con los chachos. Sí. Reocupado con los chachos. Con los chachos, ¿no? Totalmente. ¿Y usted no paga en chachos? No, no, no. Yo nunca jamás pagué. Siempre tuve un amigo. Ni en chachos, ni en chochos, ni en nada. No, en chachos. No, pero nunca pagué. Acá siempre tuve un gran amigo que ha cubrido en todos los gastos. Acá un amigo me dice, hoy el móvil de Rivadavia en la rural está para el infarto, con tantas bellezas dentro de él. ¡Epa! Mirá, qué fenomenal. Muy bueno. Impresionante. Muy bueno. Impresionante. Qué bien. Espectacular. Siempre tan galán usted. No, totalmente. Y acá hay una rubia y una borracha. En cualquier momento vuelve a pasar el ex gobernador, ex vicepresidente, ex embajador y ex secretario, y actual secretario Scioli. Una horda de dos personas siguiéndolo. Ah, también. Sí, bueno, porque va por la revancha, va por la revancha. Ex diputado, te faltó Nelson. Ah, ex diputado. ¿Cómo? Diputado, tiene razón, perdóneme, perdóneme. Y ex aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Sí, sí, sí. Exacto. Claro, Taconá, que él había sido originalmente en el 2007, él iba a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando se bajó sola, Kirchner lo mandó a la provincia. Sí, sí, en ese momento estaba todo para hacer este hijo. Iba a ser el rival de Macri, iba a ser el rival de Macri, iba a perder, ¿eh? Mirá lo que iba a hacer eso. No, más punto que filmo iba a sacar. Sí, eso sí. Sí, es probable. Más parejo iba a quedar. Acá puede hacer el Bristol Test, el rural test. Claro, claro. Hay que recordar que el Balotage saqué un 49% y Massa perdió. Por mucha más distancia. Sí, sí, es verdad. Pero igual, vio que es como el fútbol esto, por un gol se pierde. Perde, claro. Ya fue. Sí, sí. Prescribió. Pero lo importante no queda resentido. No, no, es verdad, es verdad. Siempre se sabe que en política, sobre todo en la Argentina, hay una segunda, tercera, cuarta, quinta. No, pero además, es totalmente... Y el recuerdo es tan impresionante. ¿Quién era el jefe, digamos, de campaña, no es cierto? ¿Vos sos de campaña de esa elección? ¿De esa campaña? Jorge Tellerman. Sí. Jorge Tellerman. Es verdad. Sí. Quiero estar en el Colón. Es increíble. Estaba anoche... Estaba chocho, estaba ahí, iba a venir, subía y bajaba escaleras, ¿no? Me imagino. Enorme, en el otro Colón es enorme. Jorge, era su noche ayer, ¿eh? Extraordinario, Nelson. Oh, me encantó. Me encantó recibir a todos. Ah, claro. Tan regio, Tellerman. Tan regio. Somos los peronistas históricos los que estamos sosteniendo de este gobierno. Son los peronistas ecuménicos. Sí, el amigo Guillermo Francos. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Porque Javier es más antirradical que antiperonista. No es un fenómeno antiperonista. Y bueno, pero escuchemos una cosa. ¿Quién era el jefe del equipo económico de Scioli para la campaña? Mirei. ¿Quién? El jefe de... No. Mirei, era el que hacía el plan económico. Todo tiene que ver con todo, Nelson. No, todo. Al final siempre estaban los mismos dando huel. Es como un menemismo tardío, ¿no? Sí, sí, es increíble. Y bueno, volvió el Catayofre. En el fondo Scioli puede... Claro, claro, claro. Y vuelve a Adriana Broski. Sí. Claro. Volvió Susito, volvió Adriana. Sí, claro, todo, todo, todo vuelve. Lucas, ¿me pasás el teléfono a Adriana Broski? Por supuesto. No, por favor. Adi Anche. Adi Anche. Adi Anche. Una señora, una señora. Susana Romero. Han trabajado juntas, Yuyito y Adriana, han trabajado juntas un tiempo. Después de la muerte de Olmedo, ¿no? Porque después de la muerte de Olmedo, las chicas quedan algunas medio sin jefe y se pasan con Porcel todas. Totalmente. Impresionante. ¿Cómo se acuerda Lucas hasta eso? Hasta la interna entre Porcel y Olmedo con las chicas. Es una cosa increíble. Y vos sabés, Cris. En una memoria. Sí, Mirta. ¿Usted recuerda a Mirta esa etapa? Yo cada vez que por ahí no tengo un dato, a la madrugada le mando un WhatsApp a Lucas y él lo tiene. Y él le responde. Es una computadora humana. Yo dejo de hacer todo lo que... Usted es una computadora, Mirta. Usted es una computadora. Pero usted me ayuda. Había una etapa. Tiene memoria de abuela. Yo soy la computadora. Se acuerda de cosas de otra generación. Pero usted es la CPU. Bueno, había una etapa de una revista gente muy legendaria que decía la maldición de las chicas Olmedo y es porque cuando muere Alberto, el primer año no trabajó ninguna. Es verdad eso. Bueno, mirá, mirá. Y es que qué difícil, ¿no? Muy. Esos ciclos que se terminan. Yo le diría a Mirta que tenga cuidado porque al presidente le gustan las rubias. A ver si le echa el ojo a Mirta. No, pero Mirta ya se casó con Nelson. Esta chica, si usted ya cerró la puerta hace mucho, lo dijo, ¿no? Soy una mujer grande. No, pero yo creo, yo creo, Mirta, yo creo que este sábado, yo creo que este sábado Yuyito González es invitada de cajón. Por favor. Ya lo voy a chequear, Nelson. Voy a hablar con Vanessa Baffaro. Sí, seguro. De cajón. Mirta no se lo va a perder. No. Y Yuyito menos. Y Yuyito menos. Ir a contar todo. No, Mirta está para su mesa, ¿no? Para que usted le haga las preguntas filosas. Claro, pasa que ya la llevó hace poco. Pero vale igual, vale igual. Igual, pero vale igual. Aparte, en esa mesa surgió la pareja de Fátima y Similei. Es como Roberto Galán, Mirta. No solamente esa, querida. La de Quique Sacco y María Eugenia Vidal. Y María Eugenia Vidal. Sí. Mi tocalla. Sí, sí. Es verdad. A ver, no, lo último que postee yo en mi Instagram fue una gran frase, la de, justamente, hablando de memoria, yo no soy recorosa, soy memoria. Claro, porque Mirta en su Instagram. Muy bien. Está emulando sus frases con fotos de ella y da frases que fue lo que hubo en su cumpleaños. ¿Recuerdan que regaló abanicos con todas las frases? Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo está haciendo en su Instagram. Qué bueno, qué bueno, qué genial, pero insisto, yo creo que Rubito González es invitada de cajón para el sábado. Por supuesto, pero sí, pero sí, no se lo va a perder. No, para contar todos los detalles y todo, porque además Cristina y Mirta, no, y lo tendría que invitar, le digo, Cristina, a Lucas, porque él tenía toda la trastienda de cómo fue eso. Tenemos que hacer un grupo para promover que Lucas vaya a Mirta, Lucas a Mirta. Sí, totalmente. ¿Te acuerdas cómo en un momento, Cristina Pérez al bailando? Bueno, ahora todos nos postulamos para ir a la mesa. Es mucho más factible que vos vayas a Mirta a que yo vaya bailando, querida. Sí, es más bailando. Hay que hacer campaña como hicieron una vez los chicos de Rosario, los Quiénes Sonetos. ¿Quiénes Sonetos? Que es un grupo cómico de hace muchísimo tiempo, Rosario, que siempre ha tenido mucho éxito en Mar del Plata. Y Omar Capachi, el líder de este grupo, me mandó el sillón. Me mandó el sillón al programa. Me dijo, le estamos esperando con esta silla. Mirá, la botaca especial para que yo vaya a verlos y bueno. Qué bueno. Sí, 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 lo fui a ver. ¿Y fue? Sí, sí. Tienen que hacer lobby, chicos, eh. Sí, tienen que hacer lobby. Bueno, bueno, bueno. Claro, tiene razón. No, usted tiene que... Hay dos que tiene que imitar. Uno es Luca Bertero y el otro Ignacio Ortelli. Mierta, tiene que llevar. Es verdad. Las dos caras de la verdad. Una política de actualidad. Bueno, no, no. Nueve diario, nueve diario, Cristina, nueve diario. Las dos caras de la verdad. Sí. Y Maggie Vigil, que también, que es como la José de Cerde. Claro que sí. Muy buena, muy buena. Maggie te saca un caballo enrulado, un payador. Muy buena. Te saca todo. Maravillosa. Yo la escucho. Descubre cosas y es muy divertida. Me gusta mucho, Maggie. Muy buena, muy buena. Ay, muy bien. La probó, Mirta. Mirta está escuchando este pase. Siempre tengamos los presentes. Siempre. Como siempre. Tremendo. Bueno, Mirta, adelantanos la pregunta. Para Juyito, sí. Sin vueltas que le vas a hacer a Juyito. Sí. Claro, claro. ¿Le acariciaste la melena a León? ¡No! Pero hay una pregunta clásica. Porque cuando le dijo a la doctora J, a la abogada J, ¿quién le hizo la carita? ¿A usted le preguntaría a Juyito quién le hizo algo? No. Bueno, no. No. ¿Ese anillo que tenés nuevo es con honra? No. A Flavia Palmiero fue esa pregunta. A Flavia, cuando salía con Macri. Esa hace mucho que trabaja Juyito también. Muchísimos años. Tremendo. Claro. Tremendo. Sí. ¿Te gustó el look de Juyito, Mirta? Sí. Muy recatada. Me gustó. Sí, sí, sí. Me gustó. Muy fina. Muy fina. No, no, no. Estaba de beige. Beige, como dice usted, beige. De beige. ¿Eh? Beige, blanco, blanco. No, era off-white. A mí el diseñador, Fabián Paz, la dijo off-white. Off-white. Un blanco bajo. Qué detalle, qué detalle. Qué detalle. Blanco bajo. Tremendo. Qué amoroso. Blanco, pero no tan blanco. Claro. Qué centralidad, qué centralidad. Qué cosa, ¿no? Igual estaría bueno que se ocupen de los problemas del país. Muy bien, Mirta, muy bien. Porque yo veo mucha gente que está perdiendo su trabajo, que está muy mal, que no come. La Mirta del pueblo. Yo por eso me preocupo. Yo todas las noches no duermo. A veces pensando, ¿cómo hace la gente que no tiene para comer? La gente que llega a la casa y le dice a la mujer. Y por eso, prueba de que le cuesta dormir. Es que manda mensaje, esto que decía Luca. Dos de la mañana, tres de la mañana. La ciudad es un desastre. Vio, vio, Mirta, vio, no. Esta cosa, esta mafia de Moyano, todo. Yo estoy muy preocupada, muy preocupada. La inflación que hay, terrible. Terrible. Algo tienen que hacer, ¿eh? Porque si no, todo esto de, bueno, va a llegar un momento que la gente se va a cansar de todo este circo. Usted hace las compras en el súper, Mirta, ¿no? No, Elvira, Elvira. Elvirita. No podría, Mirta, porque no la dejarían avanzar. Imagínate con el rollo de papel higiénico, Mirta agarrándolo de la góndola. No queda bien. No, queda mal. Si la ven agarrando una lata de... Mirta, ¿y le gusta el papel higiénico hoja simple o doble hoja? No, muy bueno, muy bueno. Doble hoja siempre. Siempre doble, hasta triple también. Claro, limpia mejor, Mirta. No, pero... ¿Qué le pasa, Capelo? Elvira que escucha también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué otro producto así es mirtés con el súper? El hilo dental. El hilo dental. El hilo dental. Claro, claro. No, el hilo dental, bueno, está bien. Mirta, ¿qué es un gruyere o queso light? Claro, claro. No, me gusta el gruyere, con una cereza. Mire usted. Ah, muy bien. Ay, qué bien. Yo creo que no sé qué piensan ustedes, pero Mirta es una de las personas que más comidas ha degustado en su vida. Claro. ¿No? Porque al almorzar, al almorzar durante tantos años, de lunes a viernes, qué gruyere, qué esto, qué pasta, qué choripaque. Ha comido todo, Mirta. Ha comido todo. Bueno, qué fea esa frase, pero está bien. Mirta, ¿con qué comida usted la conquistan? Si Patalgina se hizo millonar. No. ¿Con qué comida la conquistan a usted, Mirta? Qué difícil. Que conoce tantos platos. Sí. No, ya no me sorprende nada. Ya de comida. Un sándwich. No, un sándwich de, sí. Me gusta mucho el jamón crudo y también el de mortadela. Salamiquillo. Qué rico, qué rico. Igual le gusta la pizza también mucho. Le come con la mano, ¿eh? ¿Sí? Con la mano. Igual que la empanada, igual que la empanada. Lo que deben ser los té de los sábados, chicos. Lo que daría por ir a uno de los domingos. Tengo que mandar saludos, chicos, acá. A ver. Don Jorge Buceta de Lincoln, que es oyente de Rivadavia de toda la vida, está cumpliendo 96 jóvenes años. Ay, compañero suyo de colegio. Este besito. Este besito. De la misma promoción. Usted va un año antes. Un beso enorme. También dice, por favor, si le puede mandar un saludo al doctor López Murphy, que será bien recibido. López Murphy. Bueno. Así que bueno. Le quiero mandar un gran abrazo a Jorge Buceta de Lincoln. Un abrazo republicano y feliz cumpleaños. Muy bien. Siempre como que se ahoga, ¿viste? Sí. Como que se le va el aire. Como que toma muchas horas. Es como un hipo que tiene un hipo constante. Sí. Muchísimas gracias, bueno, a todos. Acá el amigo Miquel. Nos manda un chiste de campo. Dice, una ternera y un torito se querían profundamente, pero vivían en granjas distintas y los separaba un alambre de púas. Ah, qué feo. Entonces hundía el torito, se armó de valor, saltó el alambrado y se acerca a ver a su amada, a la cual le pregunta, Linda Ternerita, ¿cómo te llamas? La ternerita enamorada contesta, Carmen Corazón. Pero me podés llamar Carmen porque mi corazón es tuyo a partir de este momento. Ay, qué amor. Y vos, lindo torito, ¿cómo te llamás? Bueno, Juan Bolas. No. No. Me podés llamar Juan porque las bolas me quedaron atoradas en el alambrado de púas. Ay, pero ¿cómo lee eso, Mirta? Bueno. Porque son mensajes auténticos. Me lo mandaron, chico, auténtico del público. Sí, sí. No, Mirta está más allá de todo, ya. Sí. Bueno, es la gente, chicos. Es la gente, ¿verdad? Las tarjetas le llegan a ustedes, pero tienen tarjetas acá. Andrés Pardo dice, abrazos para vos, Cristina, Nelson, todo el equipo. Gracias, Andrés. Maru Capello también. Gracias. Saludos a todo el equipo, dice Gabriel. Les dejo acá al presidente algunos tips de sabiduría gratuita. A ver, a ver, a ver. Dice, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. ¡Qué guay! Qué guay. Casi como el dicho de Seneca. Antes de criticar a alguien, camina un kilómetro en sus zapatos. Así, si se enoja, al menos estará bien lejos y descalzo. Está mal. Está muy bien. A ver, este, un fanático es alguien que no cambiará de idea ni tampoco cambiará de tema. No, sí, digamos no. Sí, claro. Me dice, te doy todos mis consejos, total no los estoy usando. Gracias. Gracias, Gabriel. Tremendo. Muy buen. Muchos mensajes, chicos. Bueno, Mirta, le aviso que recibí un mensaje oficial de prensa, de Canal 13. Epa, epa, epa. Que dice, todavía no me ha llegado la nómina que eligió la señora Mirta. Así que, en estas horas, si Yushito es la invitada, lo vamos a saber. Entre hoy mañanas, porque hoy entre hoy mañanas en la promo y todo. Claro, por eso. Pero bueno, si ella estaba en el horno cocinado todo, lo sabíamos primero que nadie. Tal cual, está muy bien. Que quita la fuente. Para mí tiene que levantar el teléfono usted, Mirta. Ella levanta mucho el teléfono. Usted, sí, sí. Ha invitado. ¿Quiere venir? Guido Casca. Guido Casca muchas veces no quería venir a mi programa y yo lo llamaba. Ajá. Marcelo también muchas veces. Usted estuvo peleada con Marcelo mucho tiempo. Marcelo también, sí, sí, mucho, mucho. Bueno, nos estamos despidiendo, chicos, ¿eh? Bueno, qué pena. Sí, 16.33, ¿eh? Ya se extendió mucho esta charla, ¿eh? Sí, estuvo muy divertida. Usted era engalana, Mirta. Usted era engalana. Usted era engalana. Siempre dice que le quedan cortos los programas. Sí, sí, sí. Se nos fue volando, ¿eh? Bueno, a ver quién va. Se nos fue volando. Perfecto. Tenemos saludos. Pero hubo momentos que eran largos los almuerzos. Un día a mí me tocó un almuerzo de tres horas y media. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nelson! Era media pensión eso, más que almuerzo. Ocho pasos el almuerzo. Sí, sí, sí. Bueno, Mirta dijo, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? Pobre Mirta, se emboló. No, no, no. Bueno. Sí, sí. A ver acá, ¿quién más? Walter nos manda un beso grande, nos manda la foto del sketch que hacía Yuyito con uno de los de hiperhumor, con D'Angelo. Sí. Estaba en la farmacia. Claro, en la farmacia. Murmullo, me cambiás el rollo. Sí, cómo no. Cómo no. Después estaba el de la carnicería, había varios. Porcel. Claro, ahora no podría porque no se usan los rollos de fotos casi. No, no. No, claro. Ahora no sería este de Yuyito, tendría que ser distinto. No me acuerdo cuando tuve el primer camafeo. ¿Sí? No, Mirta, los camafeos Mirta eran de la época de los Medici. Mami, de los Medici, mami. Era de la época de los Medici, Mirta. ¿Usted se acuerda? Sí. Uf, me acuerdo. ¿En sí? ¿Quién más nos manda saludos? Ani también nos manda un beso. Mario, mamá, como siempre. Qué bien, Ani. Descubrieron que el tequila rejuvenece. Al otro día amanecé como un bebé. Sí. Meado, cagado y peor. No. No, no, no. 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 ¿Por qué? No. 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 No.